La nación cantaba el corazón, ahora no hay temor, sin miedo no se encontrarán. La montaña se movió, ángel lo consiguió. Milagros tú verás, sin tu mujer, hasta morir así lo crees. Milagros tú verás, no vas a ver, sin tu mujer así serás. Será si tienes fe, con temor vivir, más mi pena ya se escuchó. Como una vez que murió, muy alto ya de ver, y aún yo sigo aquí. Reyendo el gozo y el amor, con la fe y la devoción que nunca imaginé. Milagros tú verás, si quieres ver, hasta morir hay que confiar. Milagros tú verás, lo vas a ver, lo vas a ver, si tienes fe, así será, será si tienes fe. Milagros tú verás, si tienes fe, así será, será si tienes fe. Milagros tú verás, si tienes fe. Y así va, milagros tú verás, si tienes fe hasta morir, hay que confiar, milagros tú verás. No vas a tener, no vas a vencer, si tienes fe, así será, lo verás, será si tienes fe, y tienes fe, será si tienes fe. Amén. Aplausos.